Hola mis mames lindas, hoy es domingo de lo más hot, veamos que tenemos para hoy Tienen que ir a mamás y es que yo estoy super contenta porque hoy me va a tocar celebrar mi cumpleaños como por cuarta vez Ustedes saben que cuando somos mamás los niños son intensos y hay que celebrar el cumpleaños hasta tres veces Por eso es que hoy estoy llena de globos, banderines y muchos colores Y es que ustedes saben que nosotras como mamás morimos por hacerlos felices Y ellos se aprovechan, ustedes pueden creer que Salo todavía me pregunta por mi fiesta de cumpleaños Es que para ellos sin piñata y sin pastillas no hay cumpleaños Y eso de armar la fiesta de cumpleaños de verdad que es un trabajón Que si las pastillas, que si las canastitas, que si la comida Pero ustedes saben que mamá la idea no es estresarse por ninguna fiesta de cumpleaños La idea es celebrar y divertirse Por eso yo cuento con mis amigos de KCC que tienen un paquete Chiqui Party que cuenta con 10 Chiqui Pack para los más pequeñitos de la fiesta El cual trae una presa de pollo, acompañamiento, jugo y hasta un juguetito por solo 40 dólares Y si lo quieres cambiar por popcorn chicken, no hay problema, te lo cambian por solo 5 dólares adicionales Mis queridas super mamás, yo les dejo el dato Ustedes pueden hacer su pedido de KCC por la web, por el call center o directo en el restaurante Que se celebra a lo grande sin complicaciones desde casa Oigan, los dejo porque voy a hacer un pedido Y recuerden que para este y más contenidos Nos pueden seguir en nuestras redes sociales Arroba supermamás.panamá Y también se pueden registrar en nuestra página web www.supermamáspanamá.com Yo soy Leri y nos vemos en la próxima Hola KFC, para hacer un pedido